Telepicha, buenas tardes, la tiene Diana, que desea Telepicha, buenas tardes, tía Viz Telepicha, buenas tardes, la tiene Diana, que desea Hola 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 ¿Me oyes? Sí ¿Estás siendo pedido? No, sí, yo llamo, a mí me han llamado ¿Has llamado? Sí, y tú eres de Telepicha también Sí Y yo también ¿De qué tienda eres? Yo de San Sebastián Ay, pues yo que sí ¿Y tú? Venga, hasta luego Agur Telepicha, buenas tardes, la tiene Lucía, que desea Hola Hola Hola, buenas tardes Dígame No, me has llamado tú a mí, ¿no? ¿Perdón? Peña, esto es un Telepizza, me ha llamado un Telepizza Esto es un Telepizza, sí Sí Dígame ¿Cómo que dígame? ¿Si me ha llamado usted? No, yo no he llamado, me ha llamado usted, ¿eh? ¿Hoy? Sí, ahora mismo ha sonado el teléfono Yo no Ah, pues entonces es que habrá saltado, pero yo no he llamado a nadie Vale, vale, pues nada Lo siento, pero es que aquí no me ha llamado ¿Hola? Hola Mira, es que debe haber un problema con la línea porque a mí me suena aquí y ya no estoy marcando Yo tampoco, a mí me suena a mí y me estoy marcando A mí me van bien las otras líneas y me han estado llamando la gente ahora Vale, pues nada, lo siento, pero yo no estoy marcando, ¿vale? Vale Adiós Seguimos viajando por Telepizza Telepizza, buenas tardes, teñía Alexandra, dígame Telepizza, buenas tardes, teñía Alexandra, dígame Telepizza, buenas tardes, teñía Cristina Hola Hola, dígame Dígame Le llamo el tele... Has llamado al Telepizza ¿Qué Telepizza es? El de Baro de Maldá No sé, mira, que lo que pasa es que también este es un Telepizza y me llame... Me llamas, tú me dices que me he llamado, que te he llamado yo para hacer un pedido y el teléfono me timbra a mí Y creo que están cruzadas las líneas o algo Telepizza, buenas tardes, la tiene Juan Otra vez Otra vez, mira, ahí está otro Hola Esto es Telepizza, ¿qué quiere? Mira, que creo que están cruzadas las líneas, que yo también estoy en un Telepizza, la otra chica también Llama para hacer un pedido Hola Hola Dígame No, esto también es un Telepizza ¿Cómo? Que estoy flipando, ¿qué es? Es un Telepizza Vamos a ver, yo soy Telepizza No, yo también ¿Qué Telepizza eres tú? Yo soy Hospitalet 2 Yo soy del Tiemblo Pues no sé qué pasa En la provincia de Ávila Entonces no sé qué pasa, que yo pensaba que me están aquí llamando y dices Telepizza, yo digo Telepizza también Claro, a mí me pasa lo mismo, me suena el teléfono y me salen otros Telepizza No sé qué coño han hecho ¿Telepizza, dígame? Hola Hola, buenas tardes, dígame Eh, nos pasa lo mismo y no sé qué pasa con la gente Sí, yo estoy hablando lo mismo, no sé Yo soy Telepizza Ávila, ¿tú quién eres? Yo soy Telepizza de Madrid ¿Y tú eres de...? Y yo de Barcelona ¿Esto qué es? No sé, no sé qué es esto ¿No? Hay que llamar a Telefónica o algo Esto es un party pizza Sí, sí ¿De Madrid, de Comisión? Telepizza, San Sebastián, la prende de Carlos ¡Oh, joder! ¿Hola? ¿Hola? Carlos, San Sebastián Sí, ¿qué desea? No, no, que desea usted, que ha llamado Telepizza Esto es Ávila No, vamos a ver, yo soy Telepizza, San Sebastián Pues está Madrid y Barcelona también Perdón Que no sé qué han hecho Estamos cuatro Telepizza juntos Yo no sé qué han hecho en los teléfonos Pero no es normal, ¿no? Sí, pues no sé, será algo de atención al cliente O si, vosotros habéis recibido alguna nota No, no, nada, nada ¿Qué especialidades tenéis ahora vosotros? Bueno, bien consejo, hasta luego